Esta tarde falleció a los 93 años la primera actriz Silvia Pinal, tras haber pasado varios días en el hospital por problemas de salud. Horas antes de que se confirmara el fallecimiento de la actriz de cine, de oro del cine mexicano, el cantante Enrique Guzmán había confirmado que se encontraba con cuidados paliativos y muy grave de salud. Silvia Pinal era considerada la última diva del cine mexicano. Así es. Pues descansa en paz, ahora sí que descansa en el buen sentido de la palabra Silvia Pinal, porque ya no eran muy buenas condiciones de vida, no sé si la vieron en los últimos años, sobre todo. Sí, muy complicado, ya tenía problemas de salud, entraba y salía del hospital, pues ya estaba muy dedicada. Exacto, y cuando ya estás en esas, no es de que se te desea ni mucho menos, al contrario. No, creo que no. Pero yo creo que la persona, el ser humano descansa, llega a un límite de vida, una línea de vida. Y bueno, hasta ahí Silvia Pinal, pues una mujer que en su momento fue muy destacada, sobre todo en el cine. Como no, guapísima mujer además. Muy guapa y supo estar en todos lados, supo estar en la televisión, supo estar en el teatro, supo estar en todos, la pasó mal con muchos temas familiares, sobre todo pues su vida personal, que fue un tanto cuanto ajetreada, pero sobre todo la pérdida de Viridiana, su hija, en aquel accidente. Y algunos otros casos, pues que no estuvieron muy agradables, pues en torno a sus relaciones familiares. Pero al fin de cuentas, la propia familia es la que al final la rodeó, la solapó muy bien. Y yo creo que eso es lo que al final de la vida es lo que más buscas, ¿no? Que la gente por la que te preocupaste o que te ocupaste, pues esté contigo. Sí, cómo no. Estés rodeado de la gente que quieres, que quisiste, que cuidaste y que educaste, para bien o para mal. Pero bueno, pues Alejandra, un fuerte abrazo, un beso a Silvita Pasquel y a Enrique y a toda su gente, de verdad, un fuerte abrazo. La van a extrañar y de verdad, una persona que rara vez hacía una declaración inoportuna. Era muy inteligente hasta en eso. Oye, gran productora también. Sí, sí, te digo que supo estar en casi todos los rubros del espectáculo. Multidisciplinaria. Exacto, y pues no se le puede criticar en que era muy trabajadora, fue muy, dio muchos trabajos, dio mucho entretenimiento y muchas alegrías a mucha gente. Pues descansa en paz, Silvia Pinal. Tuve la oportunidad alguna vez de entrevistarla en un programa que no sé por qué caí de espectáculos. Yo no me encargaba de los espectáculos, pero pues ahí estaba yo. El caso es que siempre había un invitado importante y se llamaba en exclusiva el programa. Y en ese, la primer programa fue Silvia Pinal. Y tuve el gusto de platicar, fue muy simpática, todavía estaba muy lúcida y muy activa. Y bueno, pues siempre una de esas personas que deja huella que Dios la reciba y que toda su familia esté, encuentre el consuelo de su recuerdo sobre todo, que es el que te dejan los viejos cuando se van. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!